Me sigo o no me sigues toda la vida, J.Coy y Cortez, W, directamente desde la base El tiempo volando, se va, hoy te tengo pero quizás mañana te vas Es que estamos jugando, si ya, los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás Nadie va a hacer como tú lo sabes hacer, ese cuerpo y todo es mío quiero yo resistir Si tú no quieres salir yo no quiero beber, pero cuando quede hambre no podemos comer Nadie lo sé como tú lo sabes hacer, ese cuerpo y todo es mío quiero yo resistir Si tú no quieres salir yo no quiero beber, pero cuando quede hambre no podemos comer Tu cultura ting y la ting, con lo hipotín, y ya eres afuera, por ti te asustín Tu celular, tu corazón, llena en fin, porque yo lloraste la regla con el peor ¡Dim, dur, ap liso, ap liso , lloraste la regla con la parte desde la base ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!